En Samsung, creemos que siempre es posible mejorar, incluso para tus productos favoritos, porque la innovación no debe parar cuando un producto o una experiencia es buena. Debemos aspirar a mejorar las cosas. Nuestros consumidores no esperan menos, especialmente nuestros usuarios de Fold. En la industria, la gente espera que sus smartphones sean resistentes al agua. Así que, naturalmente, también se esperaba de nuestro Fold. Pero hacer que el Fold sea resistente al agua no ha sido fácil. A diferencia de los smartphones planos, el Fold se compone de tres partes, dos cuerpos y una bisagra. Los cuerpos se pueden proteger del agua utilizando el mismo método que un smartphone estándar, pero proteger la bisagra ha sido un desafío único. Cada vez que se abre o se cierra el pliegue, el agua puede filtrarse y causar daños. Nuestros diseñadores e ingenieros han utilizado material resistente al óxido y han añadido grasa de larga duración para proteger la bisagra de la corrosión. Luego, para proteger la placa base de un cortocircuito debido al agua, usamos caucho ICIPG. Estos materiales sellan el espacio entre los extremos de conexión de la placa del circuito impreso flexible, protegiendo las partes críticas que son vulnerables al agua. Con estas soluciones, nuestros nuevos Galaxy Z series son resistentes al agua. Sin embargo, nuestros usuarios de Fold querían más. Un S-Pen que les permitiera aprovechar al máximo la gran pantalla del Fold. Pero llevar el S-Pen al Z Fold 3 requirió innovar aún más. La experiencia del S-Pen en realidad empieza en la pantalla. El digitalizador dentro de la pantalla funciona con el S-Pen para crear la resonancia electromagnética, que detecta las coordenadas de lo que estás escribiendo o dibujando y lo muestra en la pantalla. Esta tecnología del S-Pen para pantallas planas existe desde hace más de 10 años, pero colocar un digitalizador debajo de una pantalla flexible planteaba un desafío completamente nuevo, ya que podría dañarse al plegarse y desplegarse con el tiempo. Nuestros desarrolladores investigaron y experimentaron durante años para crear un digitalizador para Fold, construyendo prototipo tras prototipo. Pero, ¡ah! No fue fácil. Para crear una experiencia Fold y S-Pen verdaderamente excepcional, nuestros desarrolladores necesitaban pensar de manera innovadora. Finalmente, se nos ocurrió una solución revolucionaria. En lugar de buscar una forma de aumentar la flexibilidad del área de plegado del digitalizador, nuestros desarrolladores decidieron utilizar paneles digitalizadores separados en cada lado. Trabajando junto con Wacom, desarrollamos una forma de conectar dos digitalizadores separados para que funcionen como un solo panel. Para respaldar este nuevo diseño, se creó un nuevo algoritmo para calcular las señales de ambos digitalizadores y que pudieran reconocer las coordenadas en el área de plegado mientras se minimizaban los errores. A través de una meticulosa artesanía e investigación, pudimos crear el primer digitalizador para nuestra pantalla plegable, compatible con un S-Pen. Pero el digitalizador es solo la mitad de la historia. Necesitábamos desarrollar un S-Pen que fuera seguro de usar con nuestra pantalla. La edición S-Pen Fold está diseñada con una nueva punta de goma redondeada y suave al tacto. También agregamos un resorte interno para que actúe como amortiguador, reaccionando automáticamente a la presión del lápiz. Por lo tanto, suaviza cualquier presión excesiva en la punta del lápiz. También aumentamos la capacidad de respuesta de la pantalla al S-Pen en un 40% para brindar a los consumidores una experiencia de escritura fluida y constante. Puedes trabajar y jugar de formas completamente nuevas gracias al S-Pen para el Galaxy Z Fold 3. Por ejemplo, tomando notas mientras ves un vídeo o escribiendo en tu diario. También nos asociamos con Microsoft para facilitar la colaboración en proyectos con compañeros. En Microsoft Teams, los usuarios pueden disfrutar de videollamadas y compartir documentos fácilmente. Y ahora, con una pizarra virtual diseñada para Fold y S-Pen, pueden intercambiar, compartir y desarrollar ideas. El esfuerzo y la dedicación de los ingenieros de Samsung hacen posible estas mejoras en la experiencia plegable. Y nuestra comunidad de consumidores mantiene la experiencia en constante evolución.